...con 90. Para la caja, 286 los boletos. El cojo, 886-60. Para la caja, 980 los boletos. El cojo, 4117-90. ¡Vamos a la caja, todo lo más lejos con el otro de la Alara! ¡Vamos a la caja, la más lejos con el otro de la Alara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!